Y aquí estamos, Veracruz en la cocina, con nuestro chef Mario Acevedo, así es, y nuestras dos personas que nos van a engalanar en esta ocasión. Mario, quiero presentarte. Perfecto, claro que sí, un gusto conocerlas. Ahí está. María Flor, Mari, qué placer que estén aquí en la cocina conmigo, cocinando el día de hoy. Un gusto para mí, Mario. Eso, ahí está. No, pues un placer, eh, bienvenidas. Vamos a hacer el día de hoy, ¿qué receta, Mario? Bueno, pues el día de hoy les vengo preparando un volcán. Ok. Que lo vamos a hacer con una crema de avellanas. Ahí está. Que queda con chocolate. Ok. Se puede sustituir también por dulce de leche o por cualquiera de los dos, ¿vale? Ok, depende del presupuesto de cada quien, ¿no? Así es. Ok. Vamos a comenzarle. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. En lo que estamos diciendo los ingredientes, pues ahí está. Vamos a ponernos en el bolsito. Vamos a irnos incorporando, ¿vale? En el bolsito. Ocupamos los 400 gramos de dulce de leche o crema de avellanas, en este caso. Sí. Ahí me dejas el plato, ¿no? Este, por favor. Claro que sí. Para que lo más rico, Mario, por favor. Ok. Agregamos aquí nuestros dos huevos y una yema. Sí. Sí, ¿verdad? Se ve bien rico. Agregamos también nuestra mantequilla derretida. Ok. Y finalizamos con nuestra harina. Ok. Y esa es harina normal, ¿no? Harina normal, harina de trigo, que es la que vamos a ocupar. Ok. Y aquí lo único que vamos a hacer es mezclarlo. Integrar nada más, ¿no? Que se vaya incorporando bien. Qué rico. Este postre es muy, muy rico, en especial es uno de mis favoritos. Igual, a estas fechas se ocupa bastante. Sí. Porque es un bizcochito que en el centro queda líquido. Ah, ok. ¿Vale? Cuando tú no calientas lo partes. Cuando tú lo partes, esto va al horno a 170 grados por unos 7 minutos. Ok. No me digas que ese es el que cuando vamos a comer al restaurante, es muy acá, de las de acá, te lo ponen carísimo. Así es. Ese es el. No puede ser. Es ese, mero, el que vamos a estar preparando el día de hoy. Aquí tenemos unos moldecitos que ya posteriormente ya le puse lo que es mantequilla y harina. Ok. Para poderlo engrasar bien. Bien. Si se dan cuenta, aquí nuestra mezcla ya está casi lista. O sea, ya solo es incorporar. Es muy, muy rápido esto. Solamente es incorporar nuestros ingredientes. Y si se dan cuenta, huele delicioso aquí. Sí, hasta acá, eh. Y te digo que es una receta muy versátil porque se puede hacer con cualquiera de las dos, dulce de leche o crema de avellanas. Ahí está. Ahora sí que ya depende. Y ahora sí vamos a agregarlo aquí a nuestro molde. Ahí está. Que quede como a tres cuartos de nuestro molde. No lo vamos a llenar tanto porque sí infla un poco en el horno. Ok. Sin que le pongas polvito de hornear, o sea, no es necesario. Sí, en este caso, este postre no lleva polvo de hornear porque como en nuestros centros queremos que quede líquido. Ah, sí, no, no. Ese es un dato muy, muy importante. Ahí está. Y pues ahí vamos agregándole, ¿vale? Ya está. Acá de este lado tengo ya mi horno listo. Ok. En este caso yo tengo una freidora de aire, pero funciona muy, muy bien. Funciona muy, muy bien como horno. O sea, es que esta, por favor, quiero que usted vea que esta receta presupuesto caro porque aquí hay presupuesto. Obvio, de parte del chef. Y trajo su hornito, ¿verdad? Acá, mira, acá de las de acá. Y aparte te digo que queda riquísimo y ya aquí tenemos nuestro platillo montado. Entonces así quedaría nuestra deliciosa receta. ¿Qué tal les pareció la receta del día de hoy? Muy rico. Acá miren. Más. 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 Ahí está. Muy rico. Riquísimo. Es para que lo puedan hacer en estas fechas. Pues bueno, espero que hayas traído más porque aquí, vaya, mira, viene pulver. De llamar y ven. Ahí está. Vamos a probarlo. Venimos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Aquí les traigo una cucharita. Por acá. Ahí está. Para que me haga el honor. Sí, puede usted comer este pancito de chocolate, ¿verdad? Sí, ahí está. Así se. Vámonos. 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 La Vámonos. ¡Suscríbete!